Carla Panini reacciona a polémica a Adrián Marcelo por gordofobia. El conductor Adrián Marcelo está metido en una nueva polémica por los comentarios gordofóbicos que hizo durante una charla para el podcast que conduce Carla Panini. Esto generó que algunos internautas pidieron cancelar al famoso, además surgieron críticas contra Carla. Por este escándalo, la integrante del dúo cómico Las Lavanderas compartió su reacción durante una transmisión en Instagram. En la grabación, Panini primero señaló que Adrián Marcelo tiene su forma muy particular de ser. Luego, la famosa se deslindó de lo que manifestó el presentador de televisión, vuelvo a decir, no soy responsable. Ni Ernestina ni la producción de mi podcast, de los comentarios que se hagan. Cada persona invitada expresa lo que quiere, nosotros no tenemos ningún filtro ni nada. Asimismo, señaló que las risas que tuvo ante los comentarios de Adrián ocurrieron a lo largo de todo el programa. Porque se me hace que tiene una forma muy cruda, muy real de decir las cosas. Como que le vale, y ese vale gorro a veces, a mi experiencia, a lo que me ha pasado. Digo este vato que fregón que le vale queso la vida. Durante la charla con Panini, Adrián comentó que se siente con la libertad de agredir a cualquier mujer gorda que esté cerca de él. Sin embargo, el conductor continuó con su postura. También criticó que las mujeres con sobrepeso aparezcan en portadas de revistas. Adrián Marcelo da su opinión sobre la gordofobia Malinfluencers Carla Panini Adrián Marcelo Comedia Podcast Arroba Ernestina del Mar Arroba Pancho DJ El Locutor Arroba Adrián Marcelo